querida argentina de mi corazón estoy en este momento en el cerro catedral mira la inmensidad lo hermoso que es estar en la nieve gente es divertido es impresionante lo que argentina tiene para ofrecer si quieren ver el vídeo completo el cerro catedral en los próximos días va a estar en los próximos días va a estar en mi canal así que si lo quieren ver suscríbanse y espérenlo